Lo tengo puesto, pero no, ah claro, el giro verde no lo tengo puesto, no sé si lo tengo puesto Ese giro concretamente, ya lo miraré Pues no lo sé la verdad, Mario es que nunca pongo música Del juego Cuando empecé a jugar al jugar aún la pongo a veces, tío, y pienso, hostia Te entra nostalgia, ¿sabes? Cuando escucho la música del juego Como que guay, tío, está chulo En el momento le hemos dado bastante duro aquí Compra casco, eh, Cthulhu casco Yo creo que se ha subido el dash, ¿no? Para huir, si hacía falta Tiene pinta Sí, se ha subido el dash Porque si no está tirando el 2 Lo tenemos bastante dominado de momento a este Cthulhu Eso es importante, un Wukong con presión da miedo Si tira solo para pusear la mitad de la wave Me da igual, ¿sabes? Nada, le está costando mucho pusear, ¿eh? Le tenemos muy controlado Vamos 2-1 Cabracan 2-0, ¿eh, gente? No confiábamos, ¿eh? Hombre, no iba a confiar en Cabracan La mentira, sabía que iba a carrear Con el torretazo de gratis Mazazo Importante para nosotros No nos hemos conseguido robar el buffo, pero él No sé si lo perderá Tiene TP, no creo que lo pierda La verdad es que no creo Y yo no quiero vaquear aún, tío Estoy un poco seco de maná A ver si pillo este blue y me recupero La verdad es que doy asco Cuando tenga el casco el bicho este va a dar un poquito de asquete Pero lo bueno es que con esta kill aceleramos el proceso de comprar esto Y luego compraremos el soul litter Por lo cual tendremos un sustain bastante toro No está bien hacer el totem No está bien Aquí se flipa Hostia, calienta la web Y perfecto Se ha calentado un poquillo el tío Se ha calentado un poquillo el katulu ese Cuando agresivo ahí Ahora ha perdido TP Presión Está jodidísimo Ahora sí que está jodido También dos gangs de mercury Duro Pero es que era level 4 Si hubiera sido al 5 Me podría haber presionado Pero el level 4 Era demasiado pronto para presionar así ¿Sabes? Ups, demasiado lejos Ya que haberme comprado Bueno, no me he llegado para el Cali Que nos robamos Nos robamos No perdí un poquito de wave Pero Tenía que saber que estaba ahí para robar yo, la verdad. Tenía que haberlo supuesto. Básicamente porque mi timer es distinto. Hay que pensar que yo he estado robando el suyo. Así que es imposible que esté mi timer con el suyo. Esa conclusión tiene que sacarla él. Necesita apoyo del jungla este tío. Muy, muy, muy. Estoy dominándole. Lo tiene complicado de la presión que tenemos ahora mismo. Vale, a ver. No tiene maná encima, gente. Daos cuenta. Aún no tiene el... O sea, no tiene el blue y no tiene este ítem acabado. Cuando este te lo acabas, la verdad es que ganas mucho. BP5, power, defensa tal. Está muy bien, pero... Hasta que llegue a ese punto tiene problemillas. Mirad este tío sin mana. Puede hacer absolutamente nada. Voy a tirarle la wave directamente para él. Vamos, proxy esta. Y está Mercury presionando al susano en su jungla. ¡Uf! Nua va a level 6, tío. Nua va a level 6, tío. Complicado, complicado. Para ellos. Muy complicado el game. Vamos ganando de 3k en 7 minutos. La verdad es que la set up no acompaña. En late nos podrían ganar tranquilamente. Tenemos un cabra acá en medio. Pero... De momento... De momento... Presionamos. Aquí podría haberse tirado ulti agresivo y tal, pero... No lo ha hecho. Vale, voy a comprar ya Soul Eater. Está siempre para mi grupo, para robar el cabrón, ¿eh? No me voy a quejar que se ha metido 2k en Sinelligan. Está bien. ¡Vamos! Pues hasta luego La verdad es que hasta luego Ha venido a ankear el Mercury O sea, el Susano Y otra vez muerto Es que está muy done la parte, la verdad Está muy done Está robando jungla aquí hasta el back Está tardando la vida, por cierto En hacerse un backcam Bueno Hasta luego, compi Lo siento Lo siento, amigo No puedo hacer nada por ti Está muerto Ha llegado el Susano con Blinky Y todo, ¿sabes? Y yo sigo muerto Vamos Pues nos vamos Ha sido una venta, pero O sea, era morir él O morir los dos Y yo prefirio Morir él Si tengo que elegir Pillaré la opción menos mala Las dos son malas, pero Pillaremos la menos mala Vamos a pegarle un poquito Que vaya basicazos, ¿eh? Para tener defensa al tío Yendo a por el segundo casco también Si puedo robar esto No A ver Se escuchan Lokis ¡Tengo miedo! Qué gracia que se oigan hasta Skits de Lokis, ¿sabes? Por la puta locura del Katuru Este Es como Persimil Que es la partida, cabrón Otro sonido Nada, va, pues no lo hagas No lo hagas, no lo hagas Yo quiero estar tranquilito Que estamos muy bien Me pillo un blink ahora Compro esto Y chill, ¿sabes? Se está torciendo un poco el game, ¿eh? No quieren surrendear los otros Se ve con ganas Y el Susano está intentando remontar Y va 4-2 ya Así que mapare Y empecemos a hacer cositas Como Gold Furies Y cosas de ventaja de grupo 4-K le saca el Hachiman a Izanami Tremendo Voy a pillar este red La verdad es que Sin tener el Sin tener la ulti Ahí no debería estar Demasiado risky No quiero llamar a mal, tío Pero esta partida es de las que se tuercen Atac de Gold Furies Estoy perdiendo farm Para compensar Hay que sacar farm de equipo Si yo pierdo farm en la línea Ahora hay que matarlo Ahora tirar un blink Perfecto Puedo venir con el TP mejor Ahora No hace falta Pero No hace falta Pero puede ¿Esto era para robar? No Vamos a pegarle aquí un poquito A la torre No tenemos nada que hacer Vamos a hacer este red Tendríamos que robar un poquito De esta mierda Pero yo no quiero pillar Bueno, luego me curo Me da igual Vamos a pillarle ya Menudo Menudos viajes Menudos viajes An ally has perished An ally has perished How pitiful How pitiful The traitorous life form Has been eliminated An ally has been slain Shadow No tengo nada No tengo nada de resistencia mágica Madre mía, tú Tengo que pillarme un item Tengo que pillarme un item de resistencia Que Nua me destruye Nua me destruye A ver, hemos perdido farm A cambio de hacer objetivos Pero se está recuperando Cthulhu Pero bueno El resto están en la mierda La verdad es que le sacamos Una puta burrada Diez casa ahora Se ha notado la ventaja De ahora No, he fallado He fallado porque soy imbécil Tengo que consumir protection No te creo Aparece Izanami, tío Con la ulti La verdad es que era inesperado La de carry la derecha No te voy a engañar ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! Más silencio No he podido tirar nada, tío Lasting Lasting ¿Quién se ha llevado mi kill? No lo sé Porque pone Chao Brute Me ha matado el minion Absurdamente No sé quién se ha llevado la kill No sé quién es el último Que me ha hecho daño Cthulhu lleva una kill ¿Puede ser esa? No estoy seguro No sé quién se ha llevado la kill No sé quién se ha llevado la kill No lo he podido robar por poquito Van a hacer algo los compis Así ulti en UA Voy a intentar subir a nivel Diecio Y ahora Más bien al veinte Es que en realidad no pueden pelear Absolutamente nada Tenemos la duosuperfidea Su media va 0-8 Vamos para allá ¿Qué mierda la pesa es esta, tío? Maldome todo el rato el minion en la cara Como amazazón ¿Qué es lo que toca? La ulti gané se ha reventado, tío A ver, también gané se ha llevado el pozo Pero la ulti ha sido poderosa Y ahora aquí Vuelvo con TP En realidad no debería volver con TP Lo voy a volver aquí ¿Qué ha sido eso? ¡Untia! ¡Un sub! ¡Ese muro! ¡Ese muro ha sido doloroso! Va Están los compis haciendo el video La call correcta Y nosotros pues aprovechamos aquí Para matar a gente ¿Cómo trolea a mi compi? Aquí el cabrón No, si puedo abrir la puerta No sé por qué pensar Lo ha matado Bien borracho Buen golpe Ya me llega para esto El Hachi ahí ha troleado paqueando Porque no tenía ningún sitio de paquear Era Fenix de gratis Pero bueno, supongo que se lo está pasando bien No como el otro equipo Bueno, el otro equipo Alguien del otro equipo Se lo está pasando bien al parecer Porque deciden no subrender Así que hay alguien que se lo está pasando bien No sé quién Pero alguien A puñetazos Mercury No mola Mercury puñetazos Mercury a puñetazos Que es a lo que va Mercury No tiene otra cosa la que hay Dos puñetazos y pa' casa 95% de crítico Se está comprando Bloodforge Que poco le quitaba ese tío Ah, tenía anticrítico Bueno, y todo defensa física Todos los ítems de defensa física juntos ¿Sabes? Bueno Ha sido bastante frío el game, la verdad Cabracán medio Demasiado poderoso, supongo Demasiado poderoso Vosotros opinaréis Yo No digo na' ¿Eh? Yo no digo na' ¿Has hecho eso? ¡Utia! ¡Un sub! GG GG